Cientos de aficionados llegaron al sur del país para poder ver llegar a sus ídolos del plantel de Cano. Muy contentos, vinieron gente de Hernandaria en Ciudad del Este. Se les va a presentar a los jugadores, van a bajar a saludar al público, ¿verdad? Y bueno, compartir unos momentos con esta gran hinchada del sur que siempre la apoya y Dios quiera que en poco tiempo ya tengamos el estadio acá en Encarnación para poder sentir más de cerca ese fenómeno Olimpia, ¿verdad? De todas partes, en realidad, espectacular todo lo que ya vivimos, el camino sobre la Ruta 1, la gente de Carapéhuá, la gente de todos los distritos del Paraguay, porque no solamente Itapúa se alomeró y se sumó a esto, ¿verdad? Que va a culminar la gran fiesta acá en el Centro Psíquico. La presentación de Roque Santa Cruz, tenemos también, tuvimos, gracias a la colaboración del club, tenemos la Copa Libertadores también con nosotros acá, la gente se puede sacar fotografías si desean, ¿verdad? Genial, perfecto, acá Conteagua apoyando a todos los Olimpia en Alajo, siempre. ¿Ahora no es especial? Roque, vamos a apoyar a Roque. ¿Qué tal tu nombre? Guillermo Herrero. ¿En Encarnación? Sí, también. ¿En la organización del día de hoy? Espectacular, una buena organización, muy buena, gracias a la hinchada que viene a apoyar con todo. ¿De corazón? De corazón. De acá en Encarnación, Barrio San Pedro. ¿Qué le parece el papel del Club Olimpia que viene a Encarnación? Maravilloso. ¿Está con esta espera ya? Sí, hace rato. ¿Está mucho hoy? Sí, mucho. Un saludo para MáTV. El Club Olimpia estaría realizando su pretemporada por ocho días en el sur del país. ¿Qué le parece? ¿Qué es? Gracias.